Tipos de jugadores en StumbleGuys Actualmente tenemos muchos tipos de jugadores en StumbleGuys El día de hoy haremos una lista de los mejores Así que ya sabéis, si os gusta este juego no olvidéis suscribiros porque estamos cerca del medio millón Así que suscríbete al canal ahora mismo Y ahora sí chicos, que empiece el vídeo Estos son tipos de jugadores en StumbleGuys Empezaremos por el tipo de jugador, el humilde Este tipo de jugador no le suelen salir de vez en cuando muchos protips No suele tener muy buena suerte Pero normalmente cuando llega a la línea de meta siempre espera que todos los demás clasifiquen Incluso cuando llega a la final deja ganar algún que otro noob para hacerle contento Este tipo de jugadores transmiten una muy muy buena onda El humilde no tiene muchas skins así que suele usar lo que le toca en las ruletas gratuitas Aunque no suele tener mucha buena suerte Un like por los humildes Ahora vamos con el troleador Este tipo de jugadores es literalmente muy rabioso Siempre llevan las skins de payaso Y siempre te trolean esperándote en la línea de meta No son muy buenos haciendo protips Suelen cararse de vez en cuando Pero de verdad, cuando te esperan en la línea de meta A clasificar el último Y cuando tú ves que vas a clasificar De repente él, pum, pasa a la línea de meta Y te eliminan Dan mucha mucha rabia Tenemos al vacilón Y suelen llevar skins un tanto facheritas Este tipo de jugadores no se le da del todo mal a hacer los protips Pero a la hora de llegar a la línea de meta No sabemos el porqué Pero siempre se pone a dar saltitos A bailar Y por vacilar tanto siempre termina sin clasificar Este tipo de jugadores son un poquito tóxicos Y por vacilar le quedas eliminado A este jugador le llamaremos el tontito Literalmente no como tú una persona que tenga más mala suerte No le salen absolutamente ningún protip Empieza a saltar Nunca le sale lo que le tiene que salir Y la verdad, el tío tiene bastantes skins Pero, lo siento amigo, StumbleGuys No es tu juego, tienes bastante mala suerte Y siempre acabas eliminado Como diría el nombre de StumbleGuys Tropiezas absolutamente con todo Un F por los tontitos Tenemos al jugador tóxico Este tipo de jugadores ya os podéis imaginar como es Siempre utilizan skins verdes Si pueden, se ponen el nombre en color verde Para parecer más tóxicos todavía Cuando pueden hablar contigo No paran de insultarte Llamarte malo Meterse contigo A la hora de jugar se nota como son bastante tóxicos Ya que siempre utilizan las animaciones De reírse de ti De enfadarse De vez en cuando te meten algún puño Pero, por lo general Tampoco es que sean muy malos jugadores A nivel de jugabilidad Pero tampoco son los mejores Evidentemente son los más tóxicos de todos A este tipo de jugadores le llamaremos El excusas Literalmente no le sale absolutamente ningún protip No tienen skins que llamen mucho, mucho la atención Pero es que siempre que no clasifican Te sueltan lo típico de Me va mal el ping Tengo mal internet Que mala suerte tengo Estoy jugando con una mano Estoy jugando desde el móvil Siempre te ponen una excusa Para justificar que no ha clasificado Así que amigo, por favor Deja de poner excusas a la hora de jugar StumbleGuys Intenta mejorar Y acabarás clasificando A este jugador lo llamaremos El antiprotip Es un jugador que no le gusta hacer protips Es una persona de negocios Le gusta ganar sobre seguro No va a arriesgar a la hora de ganar una partida No va a esperar a clasificar Él simplemente no hace ningún protip Que no sea útil Se podría decir que es bastante hater De hacer todo tipo de protips Y le gusta clasificar tranquilamente Es un señor Y arriesga cuando tiene que arriesgar Para ganar la partida Le llamamos el antiprotips A este jugador vamos con el protips Es totalmente lo contrario al antiprotips Este protip que ve Protip que tiene que hacer Si ve una barandilla Barandilla que va Si ve a una torre super alta A la torre se tiene que subir Es increíble chavales Literalmente va haciendo Todos los protips posibles del mapa E incluso gana la partida O sea el pana está totalmente loco Y si amigos Este tipo de jugadores son muy buenos Porque saben hacerse todos los protips Mapa que toca Mapa que lo hacen absolutamente todo Así que estos son De mis jugadores favoritos Los protips Alguna vez me pregunto Quien descubrió Los primeros protips Ahora vamos con el millonario Este tipo de jugador Os podéis imaginar quien es El típico jugador Que se compra absolutamente Miles y miles de ruletas Se compra todas las megas ofertas Y al momento en que han sacado Una nueva skin El ya la tiene A la hora de jugar No es un jugador Que destaque muchísimo Pero si destaca mucho por esto No sabemos nunca De donde saca tanto dinero Para comprarse las ruletas Pero siempre tiene Todo lo último Tiene el pase de batalla Comprado al máximo Todos los emoticonos Y a la hora de ganar una partida Nunca termina de destacar A este jugador Le llamamos el millonario Ahora vamos con el pobre Al contrario que el millonario Tenemos al pobre Que siempre está usando Las skins de Luke Y las skins gratuitas Esta de aquí Este tipo de personas No es una persona Que destaque mucho jugando Pero si lo destaca Porque se traga todos los anuncios Para esas ruletas gratuitas Aprovecha la mínima Cuando puede conseguir algo gratis Y nunca se compra nada Porque no tiene dinero Le llamamos el noob pobre A diferencia del noob pobre Tenemos al noob pro Este es una persona Que no tiene dinero Para gastarse en ruletas Normalmente no suele tener gemas No suele tener el pase de batalla Comprado Pero esta persona No sabemos como Pero con la skin de noob Siempre empieza a hacer Un montonazo de protips Empieza a ganar Un montonazo de partidas Y literalmente Este tío es buenísimo No sabemos que le pasa Pero siempre lleva la skin de noob Y siempre consigue la victoria Y además es muy bueno Haciendo protips Mi enhorabuena Para el noob pro Una persona sin recursos Pero que tiene un talento Espectacular Bienvenidos al chico emote Este tipo de jugadores Es un jugador Que no puede pasarse una partida Una sola ronda Sin usar un emoticono Tiene el puño Tiene el abrazo Tiene la patada Lo tiene absolutamente todo Y cada dos por tres Coge a los jugadores así Y los echa Usa la patada Usa el puñetazo Usa todos los emoticonos Son jugadores muy pesados Pero que se lo pasan muy bien Jugando a Stumble Guy Y este tipo de jugadores Se llama el chico emote A este jugador Le llamaremos el malito Es un jugador chicos Que por más que lo intente Intenta hacer un montonazo De protips Y nunca nunca le salen Tiene muy mala suerte O sea Le golpean todas las rocas Se caen Todos los protips posibles Nunca consigue pasar A la siguiente fase La verdad Un F por estos jugadores Y espero tener muy poquitos En el canal de ellos Pero bueno Para que hayan buenos Siempre tiene que haber malos Así que gente Un GG Por esos malardos A este jugador Le llamaremos el creído Es el típico jugador Que antes de jugar contigo Siempre te pregunta Si eres bueno Llevas mucho tiempo jugando Si sabes hacer protips Él a la hora de jugar No es un mal jugador Sabe hacer algún que otro protip Pero si que es verdad Que cuando llega a las finales Siempre se le complica La verdad Son unos jugadores Que dan mucha rabia Porque me molesta mucho Que me preguntes Si soy bueno Si no No vas a jugar conmigo No me gustas Y a la hora de la verdad Este tipo de jugadores Nunca consiguen su victoria Así que nunca te intereses Por jugar con alguien Simplemente porque sea bueno A este jugador Le llamaremos el streamer Es decir Yo Es un jugador Que graba todas sus partidas Que graba todos sus protips Pero solo se enseña Los protips Que le salen bien Normalmente tiene el nombre En rojo Ya que es un youtuber Así que coméntame En los comentarios Cual es tu youtuber favorito De StambleGuys Y si Yo soy este tipo de jugadores Esos jugadores Que no saben hacer todos los protips Que no son del todo malos Pero que ahí están Creando contenido El hacker Este jugador No podía faltar Os venimos a hablar Nada más y nada menos Que de los hackers Es la típica persona Con gemas infinitas Pichas infinitas Todas las skins desbloqueadas Literalmente va volando Por el mapa Tiene su nombre de colorines Eh chavales Ya sabéis Los hackers de toda la vida Si en StambleGuys También hay hackers Y son un tipo de jugadores Que visualmente te entretienen Pero si te empareja con ellos Da mucha rabia Perder a entre un hacker Hay hackers muy divertidos Como el de ponerse La skin gigante Que ya hicimos un vídeo Y como el de volar Que también hicimos otro vídeo De esos Así que la verdad chavales Es que el tema de los hackers En StambleGuys De momento son divertidos Espero que nunca se pasen De la raya Y por último tenemos A nuestro pana El texturas Esta es una persona Que se la pasa todo el día Jugando a StambleGuys Pero que solo le gusta jugar Cuando modifica Las texturas del juego Si texturas Que solo él puede ver Pues este tipo de texturas Modificadas chicos Como estáis viendo Tienen aspectos de Pokémon Esqueletos de juego Etcétera Etcétera Los mapas Son totalmente modificados Y la verdad Que visualmente Son muy chulos Espero que te haya gustado el vídeo Y te invito a que te suscribas Porque me ha llevado Muchísimo trabajo Recopilar toda esta información Así que suscríbete Y ayúdame a llegar al millón ¡Suscríbete al canal!